¿Penny? Está bien, no es nada gracioso. Volvamos a eso de que desearías que se fueran. ¿De qué estás hablando? Penny, ¿en verdad desearías que no hubiera adultos? Sí, incluyéndote a ti. Oye, oye, tal vez quieras ser amable conmigo o puedo hacer que eso pase. ¿Qué cosa? Mi tarjeta. ¿Ah? Esto es... extraño. Al Rocker, estado del tiempo, autor, orador y realizador de deseos. ¿Ah? Solo firma este contrato, Penny, y tu deseo se hará realidad. Uy, ¿quién es usted, señor Rocker? Bueno, querida, he sido descrito como del tipo de Will Smith Maduro. Al menos así me vende mi agente. Bueno, ¿me creerías como el papá de cosas de familia? Mejor ve al grano antes de que apague la computadora. Bien, bien. Tú desearías que se fueran los adultos. Puedo hacer que eso pase. Ay, sí, claro. ¿En serio? Solo firma el contrato y ya verás. ¿Por qué?